Ahí tengo en línea a Martín Deleu, que es un amigo, un gran conocedor y especialista en relojes. De hecho, que tiene una gran relojería de la cual vamos a hablar ahora. Pero me interesa saludarlo, conversar con él y hablar y que nos enseñe un poco del mundo de la relojería en todo el mundo. Hola Martín, ¿cómo andas? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Qué linda introducción, gracias. Es que yo, mirá, estos días que pasé por tu negocio, tu tienda, cada vez que te veo, recién hablé con Guille Mitre, abrimos el programa con un excelente, Guillermo Mitre es un optimista de la vida, pero es un gran vendedor. Es instructor de ventas en muchas empresas, tiene una empresa muy importante. Y lo primero que dice es que para vender tenés que tener buena onda con la persona que viene. O sea, tenés que tener una buena llegada a esa persona. Y vos tenés eso. O sea, los buenos vendedores enseguida tienen ese entre de tanta simpatía con el otro, ¿no? Sí, me adhiero totalmente. Fíjate que la gente cuando entra a mi tienda quiere pasarla bien. Y por supuesto, siempre hay que favorecer el buen humor, estar siempre contento y tratar de transmitir eso. Y bueno, eso es un elemento fundamental para cualquier venta. Cualquier productor, cualquier vendedor que tiene buena onda, uno siempre entra mejor. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo él. Guillezermo, lo tenés que conocer. Algún día te lo voy a llevar para tomar un café porque es maravilloso. Es una persona espectacular. Claro. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la relojería? ¿Cómo te iniciaste en la especialización, Martín? Te cuento cómo fue. Yo vengo de... Soy la quinta generación de joyeros en mi familia. Mi familia empezó en Bélgica y Francia, en la Segunda Guerra Mundial emigró hacia Argentina. Y mis padres tenían joyerías en esa época, en lo que era la calle Florida, que era la calle de lujo del momento. Claro. Continuaron así hasta que llegué yo. Y dentro de lo que era el rubro joyería, mis padres no estaban muy de acuerdo con que inicie mi camino en la relojería, que era una pasión que yo tenía de chico. Los relojeros y los joyeros, aunque parezca el mismo rubro, se llevan muy mal. Tienen una guerra entre unos y otros. Ah, mirá vos. O sea, como el joyero no reconoce al relojero, una cosa así. Exactamente. Es como que no... El joyero de pura cepa, como mis padres, o mis abuelos, no permitían la entrada en la relojería. Tenían una marca en ese momento, Pateco y Rolex, pero yo quería incorporar. Cuando ingresé en las joyerías de ellos, ellos no querían. Yo quería incorporar marcas como en esa época, bueno, Cartier, Panera, IWC, Balleron, no, digamos, una serie de marcas que después terminé incluyendo dentro de mi negocio, pero para eso me tuve que ir y creamos en el año 95 lo que es hoy en día Simone Torcini, que es la empresa con la cual pude yo empezar la importación de marcas de alta relojería como son las que tengo hoy en día. ¿Ya había relojerías que tenían la propiedad de marcas internacionales a cabo, franquicias o esas cosas, o representación en la Argentina? No, porque acá, no sé si vos haces memoria, en una época acá solamente existían tres o cuatro marcas conocidas, eran Rolex, Cartier, por ahí Bull, de Gariboma y Mercier en esa época, pero yo traje marcas acá en las cuales debutaron en Argentina como de Martíguez, Jéger Lecoultre, Lange y Son, son marcas que por ahí mucha gente no conoce, pero son de mucho nombre en el mundo, que hoy en día el coleccionismo le dio la bienvenida a estas marcas que son también centenarias. ¿Y qué hiciste? Porque la mayoría de esas marcas son suizas, ¿no? Te fuiste a Suiza, ¿cómo te empezaste a relacionar con todas esas fábricas? En los años 90 no había internet como ahora, era más complicado. Fue siempre viajando, digamos, yo veía en las vidrieras de las grandes relojerías de París o Milán, estas marcas tan lindas, relojes tan vistosos, tan bien construidos, y decía, ¿por qué nosotros no? Y veía que el italiano, el español, el inglés, usaban esos relojes. Europa es como la cuna del lujo de todo el mundo. Lo mismo pasa en joyería y alta relojería. Uno va y se nutre de lujo en estos grandes centros como París, Milán, Londres. Y yo siempre fui a alguien que le gustó viajar a Europa, sobre todo más que en Estados Unidos. Nosotros copiamos lo que viene desde allá. Y yo me parecía raro que en Argentina no estén desarrolladas esas marcas. Y la verdad que la alta relojería en los años 90 empezaba a surgir en Europa, porque no te olvides que también hubo la época del cuarzo. En los años 70 nació el cuarzo y las grandes marcas de alta relojería se murieron, cayeron en mil pedazos y tuvo una crisis muy importante. En los años 90 volvieron estas marcas, conocidas como inclusive Rolex, que también perdió un montón de mercado, con los relojes japoneses de cuarzo. Y ahí es cuando resurgieron todas las marcas de relojes mecánicos, como son los que vendemos ahora, digamos, relojes automáticos y no de cuarzo. Es lo que la gente quiso a finales de los 90. Que fue la verdad un movimiento. Yo me fui en el año 95 y creé sin monitor sim. Y el timing fue perfecto porque en el mundo empezaron a surgir esas marcas de alta relojería que hoy explotan. Claro. ¿Te afectó, por ejemplo, la llegada de los smartphones, de los teléfonos con sus relojes, etcétera? ¿Eso afectó al mundo de la relojería o no? En absoluto. Las marcas de alta relojería hoy están absolutamente sobrevendidas en todo el mundo. Hoy lo difícil es conseguir comprar mercadería más que venderla, digamos, las buenas marcas. Ah, o sea que, por ejemplo, un producto, así como pasa con Porsche, como puede pasar con otros modelos, por ahí lo tenés que pedir que te lo hagan y tenés que hacer como una espera. Exactamente. Y esto que es un poco más, digamos, se fabrican muchos más relojes que autos, a pesar de eso, sí, es anotar y que la gente espere. Además, bueno, obviamente nosotros en Argentina tenemos algunas otras dificultades adicionales que es el tema de importación, pero más allá de eso, es complicado conseguir mercadería, digamos, de alta relojería, de, por supuesto, las 10, 15 mejores marcas del mundo. Después para abajo hay un montón de marcas que obviamente que es más fácil, ¿no? Después te voy a pedir esa calificación de las 10, 15 mejores marcas del mundo. También te voy a preguntar sobre vos, que estás acostumbrado a ir a las fábricas, ¿cómo es ese proceso de fabricación? Pero antes te quiero hacer una pregunta más personal. ¿Llegó tu padre a reconocerte que estaba bien en el camino que iniciaste con el tema de los relojes? Sí, sí, sí. Mi papá murió orgulloso, digamos, porque fue algo que ni él se esperaba. Igual, yo te digo, en esto siempre incluye mucho la suerte, claro, el movimiento que hubo en los años 90, sobre todo en los finales de los años 90, hacia la alta relojería del mundo, para mí fue solamente suerte, porque a pesar de que a mí me gustaba la alta relojería, me gustaba todo lo que veía, nadie supo que esto iba a pasar. Y hoy explotó en el mundo. La explosión del lujo es general, es difícil conseguir una cartera de mes, hasta un Rolex o un Patek o una pieza de alta relojería, está difícil. Como hay una fiebre de consumo de lujo en general, en otras épocas era fácil conseguir un auto en Estados Unidos o en Europa, hoy hay que anotarse en lista de espera. Bueno, después de la pandemia esto se incrementó, durante la pandemia mucho más, y es una tendencia que va a durar yo creo que muchos años. O sea que no solo tenés que tener el dinero para comprarte un modelo de relojo, de auto, etc., de lo que sea tan exclusivo, sino que aparte tenés que tener la suerte que haya en el mercado, si no tenés que esperar, por más que tengas el dinero que tengas. Exactamente, todo lo bueno o marcas de renombre es muy difícil en cualquier ámbito, o sea, carteras, zapatos, relojes, autos, hoy es en el mundo difícil, muy difícil, lo que uno quiere. Digamos, mucha gente se resigna y compra lo que hay, ¿no? Claro. ¿Cuánta relación le ves al mundo de la relojería con el arte? Muchísimo. Ese es un punto del que vos me preguntaste recién. El arte y la alta relojería están muy, muy, van muy de la mano, porque hay fábricas de alta relojería que automatizan el producto, que quiere decir, uno va, por ejemplo, a una marca como Rolex, que es una marca que hace gran cantidad de relojes, que el componente artesanal está completamente perdido, digamos. Ponen el acero de un lado, por decirlo burdamente, y del otro sale el reloj. En cambio, por ejemplo, una fábrica como Paté Philippe, o Bachelón Constantin, o Lange y Sone, son fábricas que vos ves gente, relojeros, uno al lado del otro, construyendo las máquinas manualmente. Esa manualidad es el arte que tiene el arte de la relojería, digamos. Es el no poder construirlo, sino de esta sola manera. El expertise, el expertise de esas personas. Exactamente, exactamente, de relojeros súper calificados, que en Suiza, muy, muy estudiados y muy entrenados en los temas, pueden hacer cosas que en ningún otro lugar del mundo se pueden hacer. O sea, que si vos vinculás, como estás vinculando, Martín, el arte con la relojería, también hay gente que compra relojes como inversión. Sí, por supuesto. Y de hecho, eso es lo que se ve enmarcado en los grandes remates que hay. Por ejemplo, bueno, en el año 2017 se vendió un Paté en 30 millones de dólares que no anda. ¿Pero por qué? Claro, pero ¿por qué no anda? ¿Por qué compra alguien, gasta esa plata en un reloj que no funciona? ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo pueda construir. Y si uno construye esos repuestos que necesita el reloj para ser reparado y que proponerlo en funcionamiento, no se pueden hacer. No existe el relojero que pueda impulsar. Pará, pará, lo que estás diciendo es que hay un reloj que marcó el récord de venta de valor, 30 millones de dólares, que lo compró un señor y que no anda. 36. ¿36 millones de dólares? Nada, se puede creer. Entonces, claro, ese reloj es una obra de arte, pero bueno, uno dice, ¿qué pasa con esto? ¿Pero hicieron uno solo o los otros están, pero no los tienen en venta? ¿Perdón? No escuché. Digo, ¿cuántos hicieron? Porque si ese modelo sale 36 millones, ese único, ese reloj, ¿cuántos hizo la fábrica? ¿Dónde están los demás, los de la otra tira de fabricación? En esa época, te estoy hablando de principios del siglo pasado, no me acuerdo exactamente, circa 1901, 1902, un Paté Philippe, que fue construido por un relojero. Ah, fue una obra sola, o sea, un solo reloj. Exacto, exactamente, es una obra única. Pero igual, si encontramos un reloj mellizo, digamos, hecho en esa época, va a tener el mismo valor, sin duda. Entonces, son relojes que por ahí hay gente que tiene tirados en el fondo un cajón y no saben lo que vale. Nosotros reconocemos aquí, en Juventus Dini, conocemos muy bien de eso, y damos cierto valor y piezas que van a remate, o que, por lo menos el dueño de esas piezas sabe qué valor tiene, pero hay mucha gente que no sabe lo que tiene. Claro. Te hago una pregunta, obviamente, si tenés la respuesta sin apellido, sin nada, pero, ¿cuál es el reloj más caro que está en la Argentina, o que tiene alguna persona acá en la Argentina? Mirá, acá en el mercado argentino hay algunos, se han visto piezas importantes, pero bueno, no se ven mucho en la calle, obviamente son coleccionistas que me han traído para reparar, y el valor es tan relativo como la pieza misma, puede ser 100, 100, 300, digamos, 1000 dólares, dentro de esos valores. En general, la persona que tiene un reloj así no lo usa, prácticamente lo tiene para... No, no, no. Es que el reloj se llega a caer, se llega a golpear, y no tiene forma de rezar reparado, o sea, se puede reparar, pero obviamente va a perder la originalidad de sus inicios. Y esto es lo mismo que retocar un Picasso, no va a ser lo mismo que el original, digamos, o un cuadro, una escultura de valor, de cualquier artista conocido, ¿no? No se tocan, se dejan como están. Cascados rotos, en mal estado, digamos, no se reconstruye a lo que está original, se dejan como están. Te iba a preguntar algo, ¿con qué litera la relojería? Pensaba a vanos, pensaba a vinos, pensaba a coñacs, con ese mundo de exclusividad, ¿no? Exactamente, es el mismo mundo de la alta relojería, lo que vos acabas de escribir, pertenece a un lujo, digamos. Exacto, pero vamos a suponer, comprarse un buen vino es también un lujo, digamos, es parte de la vida de lujo. Comprarse un buen coñac, o un buen caballo, lo que sea, esto es el mundo del lujo, todo incluye el lujo, digamos. Practicar un deporte como el polo es un lujo, digamos, tener un buen auto es un lujo, y la gente se da lujo, en cada uno dentro de su nivel. Ir a comer un buen restaurante es un lujo, digamos, hacerse un viaje, en fin. No hay nadie que a su nivel no se dé un lujo. Totalmente. Vos que vas a Suiza, y que has ido a muchos viajes por trabajo, y que seguirás yendo por actividad laboral, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Cuáles son las fábricas que vos decís, uy, estoy acá adentro y viendo esto, que es increíble? Porque vos mirás el interior de un reloj, la mecánica que tiene ese reloj, y no podés creer que sea tan chiquito que lo puedan hacer, que sea tan perfecto. ¿Cómo es eso? Bueno, eso obviamente es microingeniería. Son, digamos, hay una cierta cantidad de nombres, que son seis, siete artistas de la alta relojería, algunos hoy tienen sus propias marcas, que son independientes, que son absolutamente desconocidas para el público, que con el tiempo van a tomar impulso. Pero las fábricas más conocidas, que la gente sí conoce hoy, y que es número uno hoy en venta en el mundo, se llama Paté Philippe. Paté Philippe hoy es la marca de referencia para cualquier coleccionista. Después vienen marcas detrás un poco menos conocidas, como Lange y Son, como F. Peugeot, F. Peugeot, para South Pole y Sur es un relojero vivo, es un artista vivo, un potero vivo, digamos. Es un artista. ¿Cuál es el que le da a los tenistas, ese celeste, grande? Ah, vos decís el Richard Mill. Ah, Richard Mill, lo que también está en la fórmula. Sí, sí, sí. Richard Mill también es una gran marca, que tomó mucho impulso y está muy fuerte en el mundo, pero el coleccionista en general no confía en esa marca, porque son muy alto perfil, son relojes de colores, muy vistosos, pero son muy buenas máquinas hechas por una fábrica que se llama Renault y Patí, que pertenece a otra gran fábrica que se llama Audemars Piguet, que vos seguramente conocés. Claro, muy conocida, muy conocida. Ahora, te vuelvo a Paté Philippe. Es una marca que ya en Argentina hace años que estaba, o por lo menos que se conocían esos relojes. Lo que, el desarrollo de la alta relojería tiene un problema para nosotros los comerciantes, los retailers. Ellos abren de a poco, tienen una producción muy limitada, digamos, para darte un ejemplo. Paté Philippe hace 50.000 relojes por año, lo podría vender todos, en una ciudad como París, o en Miami. No necesita tener distribuidores por todos lados. Claro. No necesita un Simonet, no necesita... Entonces, de aquí a Argentina se fueron porque venden, ya ellos tienen desarrolladas boutiques propias en Londres, tienen boutiques de Tarnariz, por supuesto en Ginebra. No nos necesitan, digamos. Ellos no pueden hacer más cantidad. No es que no quieren, no pueden, no consiguen la mano, la calificada para poder desarrollar, hacer 70.000 piezas por el agro urgente. Entonces, no nos necesitan. Eso es el problema con esa marca. Y otras marcas que le siguen el mismo rumbo. Son marcas que hacen muy poca cantidad de relojes. Y la demanda es mucho más grande. Cada vez más. Te hago dos últimas preguntas, Martín. Cuando vas a comprar un reloj, ¿qué tenés que prestar atención? Olvídate del precio. Cada uno sabe su presupuesto. Pero, digamos, ¿qué es lo primero que ves? Vos te vas, resulta que vos viajás y te vas, no sé, a Nueva York y te querés comprar un reloj. ¿Qué mirás? Te lo ponen ahí como vos lo pones en exhibición y qué es lo que tenés que estar para aquellas personas que conocen del mundo de los relojes pero para los que no conocen tanto. Yo te voy a decir exactamente lo que yo hago. Cada reloj que yo compro o que me quedo, digamos, veo dos cosas que para mí es muy importante. Primero, fundamental, que me guste. Y segundo, que sé o sepa que tiene alta reventa, que no voy a poder, que no va a perder valor, sino que va a sumar valor con el tiempo. ¿Sí? Eso es muy importante. Eso es como si fuera un auto. Ahí estás diciendo algunas marcas que, por ejemplo, dicen que te compras y después no tiene valor de reventa. Estás diciendo algo parecido. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en autos es más fácil. La gente está más informada. En alta de los queridas la gente prácticamente no sabe nada. ¿Cuál tiene reventa? Por ejemplo, decís, este sí lo tomo porque se recontravende. Bueno, van cambiando. Hay una lista de, digamos, como pre-on watches, relojes que han sido usados que mantienen más reventa o menos reventa. Van cambiando. En una época, por ejemplo, Poster Sorprendedad, el número uno en reventa era Panerai. Hoy es Patek. Ah, mirá. Rolex, algunos modelos tienen muy buena reventa, otros no. Por eso hay que informarse. Este reloj me gusta con Rolex, pero este no tiene reventa. Llevo uno que sí pueda tener, digamos, las marcas. No toda la línea tiene reventa, digamos. Uno tiene que combinar un reloj de alta reventa y que te guste. Porque en relojería el que compra bien, y eso, acá pasó mucho, digamos, generalmente los hijos reciben los relojes de sus padres, ¿sí? Y esos mismos hijos se los venden hasta la tercera generación, generalmente, los relojes los venden. Los hijos no los venden, los nietos sí venden los relojes, ¿sí? Claro, claro. Entonces, acá vienen los nietos de los abuelos que en su momento compraron buenas marcas y estudiaron esto y a veces son valores incalculables. Claro, es una herencia. Los abuelos compran un reloj porque les gustaba. Lo toman como parte de la herencia. Exacto, van heredando de abuelo a padre, padre a nieto. Digamos, los nietos por el general se deshacen de los relojes y vienen a venderlos. Nosotros compramos relojes de alta relojería y los abuelos que compraron bien y a veces valen fortuna. Los abuelos que compraron mal no valen nada. Y en esa época valía lo mismo, por decirte un ejemplo. ¿Valían el mismo valor que uno lo vende ahora? No, mucho más. Digamos, hay relojes que se compraba en el año 1950, pongámosle, que valían mil dólares en esa época valores de hoy. Y otro mismo que valía también mil dólares, el que compró bien, hoy puede valer setenta mil dólares, cien mil dólares, cientos mil dólares. Y otro compró mil y vale los mismos mil o nada. ¿Entendés? Es el que supo comprar. Hoy pasa lo mismo. Claro. El que sabe comprar es el que se informa. El que se informa es el que lee, el que estudia, el que escucha. Yo por lo general a los clientes les enseño, digamos. Digo, no, andá por este lado o andá por este otro. Claro. Si vas por este lado porque te gusta, sabés que si te gusta el reloj y estás enamorado, vas a pagar toda tu plata con el tiempo. Entendés, pero hay gente que los compra igual porque yo compro el reloj porque me gusta. Lo habrás escuchado en mi negocio alguna vez, compro el reloj porque me gusta, no me importa lo que valga. Claro. Lo que va a valer en el futuro. Y hay gente que no, Martín, esto no tiene reventa. No, vamos a buscar algo que cumpla esos dos requisitos fundamentales. Qué interesante. Te hago la última pregunta y te propongo que la próxima vez hagamos un vivo en Instagram, si tenés ganas, a través de Orsini, de Simonetta Orsini y a través mío de Mazzucamaku y me expliques todo esto mostrando los relojes que sería muy interesante. Te lo propongo. Cuando quieras. Contá conmigo. Sensacional. Me encantaría. Ya te lo propuse. Así que lo tenemos que coordinar. Pero la última es, el otro día cuando estuve tomando un café en Simonetta, estabas con Tato, que es uno de tus clientes, y lo estabas asesorando sobre un Rolex que me pareció espectacular. ¿Qué modelo era ese y por qué Rolex tiene tanta vigencia en el mundo? A pesar de lo que, como dijiste, hacen relojes casi industrialmente, pero digamos, no como otras marcas. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el distintivo de Rolex? Rolex es una marca muy conocida que ya lleva mucho tiempo en el mercado. y es un reloj que marcó tendencia con los submarinos, todos los relojes sumergibles, malla de acero desde hace muchos años. Ellos saben regular, cuidan el equity, sacan la cantidad de mercadería para que siempre el mercado tenga sed de sus relojes. Ellos regulan la cantidad para que no sobre. Demanda insatisfecha se llama eso. Exactamente, para que siempre haya demanda insatisfecha. Ellos son especialistas en esto. Rolex no hay un dueño, es una cooperativa, o sea que no es que les interesa ganar plata, hay otros que sí, son dueños de grandes grupos como LBMH o el grupo Richmond, entonces ellos sí tienen que fabricar porque ellos quieren ganar plata. Rolex no les interesa ganar plata, Rolex quiere cuidar el nombre. entonces ellos regulan la cantidad de mercadería que... ¿Pero y para quiénes van las ganancias? ¿Qué es una sociedad? ¿Quiénes son? Es una cooperativa, es como una cooperativa, no hay un dueño, hay un CEO, hay CEO, digamos, un directorio, como cualquier empresa cooperativa, no hay un dueño. Entonces no les interesa ganar, les interesa mantener el nivel de Rolex, el equity a través del tiempo. Tienen esa ventaja. Increíble. Martín Deleu, un placer escucharte, te felicito, excelente Simoneta Orsini y bueno, nos estaremos viendo. Con mucho gusto, Macu, y gracias por el llamado. No, un placer y muchas gracias por la explicación. El próximo es un vivo. Así será, le mando un abrazo enorme. Abrazo, saludos, gracias. Martín Deleu, el dueño de Simoneta Orsini hablando de los relojes. Enseguida volvemos.